Y a todos aquellos quienes nos visiten en estos carnavales en nuestro estado de Varina, no solamente en municipios, sino a lo largo y ancho de nuestro estado de Varina, desde Arimendi hasta el Cantón, Puerto Viva, que es el final ya de Varina, pedirles a todos ustedes que tengan la mayor precaución, de que disfrutemos estos carnavales en familia, pero que no hagamos exceso en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, que no abusemos de ir a exceso de velocidad, que tratemos de resguardar nuestra vida y la vida de nuestra familia. Recuerden que ustedes tienen que proteger la vida de ustedes, pero también la vida de cada una de sus familias. Pedirles que tengan el mayor cuidado con los niños, sobre todo en los bañarios. Pedirles que estén atentos en su familia en cada uno de los bañarios y que presten la mayor colaboración y atención en cada uno de los puestos de control que se van a distribuir a lo largo y ancho de todo nuestro estado. Decirles que nosotros los varineses somos gente de paz, de tranquilidad, de bien y que los recibimos a todos con los brazos abiertos, pero pedirles que tengamos la mayor prevención para que no ocurra ningún tipo de accidente, que al final de estos carnavales podamos decir que en el estado de Varina no hubo ningún tipo de incidente ni de accidente para que podamos todos estar en paz con nosotros, con nuestras familias y decirles también de que esos funcionarios que van a estar en cada uno de los puntos de control van a estar a su disposición para brindarles la mayor colaboración y el mayor respaldo y apoyo a todos y cada uno de ustedes. De ustedes y de nosotros depende de que Varina podamos decir que fueron unos carnavales totalmente felices y que se disfrutó en familia y que no hubo nada, absolutamente nada que lamentar. Por favor, de corazón les pido, repito dos cosas. La primera, tener la mayor prevención en cada una de nuestras carreteras que atraviesan todo nuestro estado de Varina y pedirles también que tengan el mayor cuidado con los niños y con su familia en cada uno de los balnearios y en cada uno de los centros turísticos donde vayamos o acudamos para disfrutar, como debe ser, en familia, con tranquilidad y en paz y que no tengamos el final del día o al final de estos carnavales absolutamente nada que lamentar, absolutamente nada que lamentar. Todo lo contrario, que podamos decir que estos fueron unos carnavales felices, en paz, tranquilidad y que los disfrutamos en familia. Aún a pesar de las situaciones en las cuales estamos atravesando todos los venezolanos y especialmente los balineses, pero que vamos a disfrutar en familia todos estos carnavales. Uno, a lo mejor en estos bañarios, otro en cada uno de los centros turísticos y otro a lo mejor en cada uno de sus hogares. Pero lo cierto es que estemos donde estemos, tenemos que tener la mayor prevención en cuanto a tratar de ingerir pocos bebidas alcohólicas, a tratar de tener mucho cuidado en la carretera y por supuesto también en los ríos o en los bañarios que está distribuido a lo largo y ancho de todos los tratadores.